Escápese del smog, disfrute sus fines de semana en Club Campestre de Cuernavaca, donde la primavera nunca termina, adquiera su acción y construya su casa de campo, o si lo prefiere adquiera su membresía vacacional y disfrútela cuando guste, recuerde, páguelo como quiera, visítenos o pide informes a estos teléfonos.